Unas 130 personas participaron este sábado en la quinta marcha de senderismo organizada por el Ayuntamiento de Sobradillo, cita del todo solidaria ya que lo recaudado irá destinado a los refugiados ucranianos víctimas de la invasión rusa. Y a esa llamada de solidaridad desde el Ayuntamiento también respondían sus vecinos, pues aunque no realizaron el recorrido, sí formalizaron su inscripción como un senderista más para compartir la paella de la comida y dejar así los 10 euros a beneficio del pueblo ucraniano, como destacaba el alcalde de la localidad, José María González, minutos antes de emprender la marcha. Toda la arrecadación total va a ser enviada a Ucrania, una ONG. Espero que disfrutéis, está ya un poco hasta mi turno, por decirlo de alguna manera, está triste, pero no creo que llueva mucho y espero que disfrutéis. Al venir, comeremos aquí todos juntos una paella. Y muchas gracias de antemano también a la gente que se ha apuntado, mucha gente del pueblo que se ha apuntado que aunque no va a ir a la ronda, pero que sí que va a aportar el dinero, va a venir a comer en ayuda a la mera. Pues muchas gracias a todos y espero que disfrutéis, que lo paséis muy bien. Gracias. Hay jornadas de puertas abiertas en la casa del parque. Si queréis visitarlo, no tenéis que, la casa del parque que está aquí, cuando queráis, si queréis, es jornada de puertas abiertas. Podéis visitarlo cuando volváis. Gracias. La amenaza de lluvia y el alto precio de los carburantes han podido ser la causa de una menor participación respecto a años anteriores, pues la ruta del Mirador del Molinillo y el Buraco es una de las más atractivas que presentan las arribes del río Águela, sin complejo alguno respecto a otras marchas que se realizan en el Parque Natural a Ribes del Goro y con mayor tradición. La salida se daba pasadas las 10 de la mañana y chispeando, por lo que los senderistas se enfundaron los chubasqueros desde el inicio de la ruta. Antes sí, tendrían 13 kilómetros de recorrido, con algún tramo de dificultad alta, aunque en esta edición la organización decidió realizar el recorrido en el sentido contrario al de otros años, para así facilitar su realización. El regreso estaba previsto sobre las dos y media de la tarde, por lo que serían cuatro horas y media de camino para observar el extraordinario cañón que aquí conforma el Águela, con fallas de granito de más de 200 metros de altura, salpicadas por chumberas y arropadas por un bosque de encinas y enebros, donde habitan especies como el buitre leonado, la cigüeña negra o el águila perdicera. ¡Gracias!